Como os iba diciendo, es 2055, cuando un meteorito que transporta una planta alienígena conocida como Pandora se estrella en la Tierra, un escuadrón suicida de soldados solo tiene unas horas para evitar la destrucción, mientras buscan en el horror la salvación del planeta. La Guerra del Futuro, la película más taquillera de la historia de Hong Kong, es un espectáculo de acción y ciencia ficción con todos los elementos de una historia clásica de ataque extraterrestre, para bien y para mal. Es entretenida y disfrutable, pero a la vez es predecible y convencional. Funciona de maravilla como divertimento si solo te dejas llevar sin darle vueltas a nada. Así que dale una oportunidad si el argumento y las imágenes te atraen.